ok una pequeña prueba de desempeño de mi computador atlón amd 64 al que le instale debian gnu linux debian 12 y slackware linux 15 entonces vamos a empezar con debian 12 y doy aquí enter y debe aparecer el display manager que sería la idm ok ingreso usuario y contraseña y enter y aquí tengo el entorno de escritorio xfc si doy aquí aplicaciones acerca de xfc tengo debian gnu linux 12 bookworm con él con la versión de xfc 4.18 perfecto y ahora abro la terminal de comandos y aquí doy el comando neofetch debian gnu linux 12 bookworm con un kernel 6.1 punto 0 raya 7 tengo 1350 paquetes de pkg el entorno de escritorio es xfc 4.18 tenemos el procesador amd atlón 64 de 2.2 gigas y tenemos un consumo de ram de 461 megas de los 4 gigas disponibles si doy free menos h dice que el consumo de ram es de 7 677 megas aquí podría dar un df menos h esta instalación está ocupando 4 gigas de espacio en disco y aquí le daría el h top tengo 62 tareas los procesadores están al 2 por ciento al mínimo y desde aquí estando en h top daría o abriría firefox el navegador web y voy a abrir youtube y buscamos la película de blender movie tiers of steel el computador tiene un disco duro de 500 gigas de estado sólido perdón 500 gigas mecánico y aquí le daría play a tiers of steel ok tenemos audio y video así como está la memoria ram dice que está ocupando 1.06 gigas los procesadores estuvieron al 100 por ciento pero ahora están al 60 69 y 70 por ciento ok el siguiente paso sería abrir writer de libre office abriendo writer de libre office en acerca de libre office tengo la versión libre office 7.4.5.1 y aquí le a tamaño 48 escribimos perfecto y esto le daría imprimir pantalla capturó toda la pantalla y lo abro con gmp aceptar así que la captura de esta pantalla se está abriendo con gmp el editor de imágenes gmp 2.10 perfecto 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 ¿Qué pasa? Ok, se edita bien, podemos guardar esta imagen. Y la exportamos como PNG. En este momento la CPU dice que está al 77-78%. Seguimos con el video de YouTube. Dice que la calidad es de 480. Video a pantalla completa. Video a pantalla completa. Responde bien el equipo. Ok, empiezo a cerrar entonces libre office. Cierro GMP. Y cerramos Firefox. Un exit perfecto. Y ahora seguimos entonces con Slackware Linux. Le daría aquí. Vamos a darle a apagar para apagar completamente y empezar con Slackware Linux apagado. Ok, aquí tenemos nuevamente la motherboard. La motherboard es una ASUS M2NESLI. Y de nuevo el group. Entonces ya probamos Debian. Ahora seguiría Slackware 15. Y doy Enter. Y doy Enter. Y aquí tengo el Display Manager. Aunque el Display Manager es SDDM. Pero si doy Enter, voy a abrir el entorno de escritorio XFCE. Aquí tenemos XFCE en Slackware 15. Aquí en aplicaciones. Acerca de XFCE. Slackware localhost. Slackware 15.0. La versión de XFCE es 4.16. Perfecto. Abro entonces la terminal de comandos. Y doy de nuevo NeoFetch. Slackware 15.0. El kernel dice que es 5.15.94. XFCE 4.16. Y el mismo equipo. Ahora estamos ocupando 704 megas de RAM. Aquí le daría Free-H. Dice que el consumo ahora es de 477 megas. Un DF-H. Y esta instalación está ocupando 16 gigas. Aunque por error creo que le instalé tanto XFCE como KDE Plasma. Y prácticamente todas las aplicaciones disponibles. Así que aquí tenemos demasiadas aplicaciones. Pero bueno. Le doy un H-Top. El H-Top dice que los procesadores están en 2%. 4.176 megas. 79 tareas. Y así voy a abrir entonces Firefox. Aquí está. Enter. abierto Firefox. Y voy a abrir YouTube también. Y de nuevo Busco la película Tears of Steel Aquí está También tenemos audio Video Se reproduce también a 480p Ok, y buscamos entonces Writer de LibreOffice Abro Writer de LibreOffice Ok, aquí tengo instalada Creo que la versión 7.5.2.2 Y de nuevo a tamaño 48 Escribimos algo Slackware Linux 15 Aquí tenemos XFCE 4.16 En un AMD Athlon Perfecto, vamos a ver si aquí tenemos también Imprimir Toda la pantalla Aceptar Y voy a abrirlo Debe estar por aquí GMP Aceptar Ok, abriéndose GMP Perfecto De nuevo Escribo algo Tamaño 300 200 Y Y Y Y Y Y Y Y Y guardado, y podemos crear un PNG, exportar a PNG, perfecto, y en la terminal entonces tenemos ahora 1.23 gigas, el uso de la RAM, y esto lo podemos poner a pantalla completa, ahora dice que está a 720p de la calidad, aquí tenemos, GIMP, perfecto, a 720p, entonces empezamos cerrando libre office, creo que no lo he guardado, ok, salir de libre office, esto le daría a guardar, y salir de GIMP, y cerramos, y de nuevo exit, y apagamos, ok, una prueba sencilla, me causó curiosidad, que es lagware linux, el video se reproduce a 720, voy a probar de nuevo en Debian, a ver si al final queda en 720 o solo 480, de nuevo, solo firefox, no estoy abriendo ni libre office, ni GIMP, solo firefox, no estoy abriendo ni libre office, ni GIMP, y dice 480, manualmente lo pongo a 720, a ver cómo se desempeña, me cerramos, y dice 480, Gracias. Aquí tendría un escenario similar a 720. A 1080 si se congela. Pero alcanza calidad de 720. Procesadores al 80% y la RAM en 1.29 GB. Perfecto, terminada la prueba entonces. Linux Debian 12 Bookworm y Slackbar Linux en el computador con un procesador AMD Athlon del año 2006 tal vez. Disco duro mecánico de 500 GB. A ver si tenemos aquí Gparted. Ok, Debian está instalado entonces en la partición número 3. Y tenemos el Home en la partición número 5. Y Slackbar Linux está en la partición número 1. SDA1. Slackbar Linux dice que está utilizando 17.5 GB. Y Linux Debian 4.61 GB. A Debian le instalé únicamente XFCE y viene casi con lo mínimo. Y para esta prueba instalé únicamente GMP, H-Top y NeoFetch. Pero todo lo demás es lo básico de XFCE. En cambio, en el SDA1 que está en Slackbar Linux está ocupando 17.5 GB porque por error le instalé KDE Plasma y demasiadas aplicaciones más XFCE. Y tengo aquí un espacio sin asignar de 243.8 GB para una próxima instalación, tal vez Arch Linux o algo adicional. Perfecto. 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 Así que tenemos una tarjeta gráfica dedicada. Antigua, pero tarjeta gráfica independiente al fin y al cabo. Gracias por ver el video.